Estamos con Silvina Sena. Silvina, bueno, la opinión de los operadores del mercado inmobiliario, ¿cuál será a esta hora? Vamos a preguntárselo ahora a Fernando Guzmán, pero antes, Fernando, buen día, antes que nada, bueno, hace horas, como decía Jorge, ha sido aprobada esta reforma a la ley. Contanos antes de tu opinión la información, ¿qué es lo que se aprobó? Bueno, se aprobó por Cámara de Diputados, lo que volvía de Senado, de que los contratos van a ser por tres años, como está la ley actual, que se modifica ya en la ley actual, cada un año, se lleva a una actualización cada seis meses, y ahora se va a utilizar otro índice, donde este índice es el que se utiliza para los préstamos de Procrear, que es un índice que va un poquito más de la mano con los aumentos de los sueldos. Muy bien. Bueno, y ahora sí me gustaría conocer tu postura, porque lo que está pasando, por lo menos últimamente en el mercado inmobiliario, es que difiere mucho la ley, digamos, con lo que después efectivamente sucede entre propietarios e inquilinos. ¿Cómo crees que va a impactar eso y si efectivamente va a plantear un real cambio? La verdad que es una expectativa. Esperamos de que, bueno, este de traer la actualización de un año a seis meses, termine convenciendo a las partes de que es una forma de ir actualizando el contrato, antes de hablar de un año, la verdad que era insostenible poder mantener un equilibrio o convencerle a las partes de que era lo mejor. Hoy hablar de seis meses, bueno, es un término medio. Vamos a ver cómo nos responde el mercado. El mercado es hablar con el propietario y con el inquilino, si realmente esta ley, esta modificación la convence. Bueno, pero entendiendo de que aquí el problema no es la ley, el problema no es la actualización, el problema es la inflación. Entonces, cuando se dejen de jugar un poquito con el tema de la inflación, vamos a tener un país serio y no vamos a hablar nunca más de la ley, seguramente. Pero bueno, hay que ver cómo esta modificación termina afectando realmente al mercado. Contanos de este índice con el que se va ahora a actualizar. ¿Cuáles son los valores? Tengo entendido que no solamente compara con inflación, sino también con actualización de salarios. Sí, sí, por eso decíamos de que va un poquito más de la mano de los aumentos de salario. Nosotros siempre entendíamos de que la otra posibilidad que nos daba, la otra propuesta que se hablaba de una variante de tres, cuatro índices, nos podía dar una realidad en el interior del país porque la verdad uno se ríe cuando habla de que se aprobó la ley, de que no se va a publicar más en dólares o no se va a alquilar más en dólares. ¿Cómo no pasa esto? Y la verdad que los índices, cuando uno habla de salario, también hay que tomarlo con pinza porque este índice está afectado en su gran medida por un salario que hasta esas industrias no existen en Tucumán. Entonces, bueno, hay que ver realmente si es representativo, si es bueno, hay que ver cómo se va plasmando. Yo consejo a la sociedad es de que se adapten a la ley, que en sus contratos empiecen a aplicar esta ley porque después tener un contrato fuera de la ley puede provocar más problemas. Y lo que sí hay que aclarar, hasta que no lo promulgue el presidente, todavía seguimos con la ley anterior. Por ahí la gente, ya me estaba mandando mensaje, ahora vamos con la nueva ley. No, todavía no. Hay que esperar que lo abren al presidente, capaz que está un poquito dormido ahora, pero que lo llamen y que lo promulgue rápidamente para que no sigamos con esta incertidumbre que venimos hace mucho tiempo en el cual no se llega a una decisión, va para un lado, va para otro. Bueno, ¿tenemos esta ley? Bueno, no adaptemos esta ley, no sigamos pensando si hubiese sido mejor la otra, no, no adaptemos esta ley rápidamente, que el presidente, si es posible, mañana mismo la promulgue para que esto ya dejemos de estar en esta incertidumbre de no sabemos qué es lo que pasa y que por ahí los propietarios toman decisiones de sacarla o de firmar contratos que no están adaptadas a la ley y que van a generar muchos problemas. Está Jorge también en el piso, tiene más preguntas. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo va? Bueno, me imagino que con estas novedades ustedes piensan que se puede llegar a normalizar el mercado inmobiliario o piensan que, por el contrario, va a haber más distorsiones. Digo, pienso, me ubico, por un momento, yo soy inquilino, ¿no? Pero me pongo en el lugar de los propietarios del departamento. ¿Están ellos en condiciones hoy de firmar un contrato a tres años en una Argentina como la que estamos viviendo ahora? Yo creo que el contrato de tres a dos años, por ahí es uno más charlable en el sentido de que el propietario, uno puede llegar a charlar sobre este plazo. Lo que a nosotros nos está costando es hablar del periodo de actualización. Nosotros tenemos contratos que propietarios se sientan y quieren actualizar cada tres meses, pero bueno, de llegar a un año, por ahí, el seis meses puede ser un poquito más entendible. Entonces, bueno, tratar de recomendar que los contratos se firmen con la actualización de seis meses, porque la verdad que hoy, últimamente, con toda esta incertidumbre de que iba y venía la ley, escuchamos hasta propietarios que querían actualizar en forma mensual, la verdad que nos parece una locura. Claro, pero bueno, vamos a los seis meses, tratemos de que la sociedad, el propietario, el inquilino se adapte a esto, de que hoy está en este momento, pero bueno, es un periodo. Después, ojalá se acomode la economía y lo podamos estar viendo de otra forma. Fernando, te pregunto, más allá de la ley que se aprobó anoche, ¿cómo está impactando hoy el aumento del dólar en la renovación de los contratos? Creo que ahora, el mes que viene, noviembre, va a venir con otro récord de actualización. ¿Cómo vienen las proyecciones para ustedes? Si vienen todos los meses aumentando el índice que nos da el Banco Central, pero esto por una cuestión lógica de la inflación. Yo entiendo que si el dólar sube, sube la inflación, así que vamos a tener un coeficiente mayor el mes que viene. Las consultas son diarias, los propietarios al precio de venta, no hablar de alquiler, el precio de venta, se plantaron en dólar y uno entiende que el inmueble no aumenta a la misma medida que el dólar, pero bueno, el propietario quiere mantenerse en su precio tasado, entendemos de que hay que retrasar todas las propiedades, porque como acabo de decir, los inmuebles son en peso y tienen muchas variables de peso y no de dólar. Entonces, seguir llevando el mismo precio del dólar por mes, queda desfasado ese precio. En cuanto a los alquileres, bueno, es como todo. Uno va al súper y sube todo, sale a la calle y sube todo y los alquileres no escapan a eso. Entonces, uno hace dos semanas había o estaba sacando en alquiler una propiedad y te habla el propietario y te dice, pará, pará, reveamos el precio porque acaba de reventar el dólar y uno se tiene que sentar a ver... Son esos momentos de crisis donde se paraliza todo, digamos. Exactamente, porque también el alquiler uno puede pedir lo que quiera, pero el inquilino es el que toma la decisión en función a sus ingresos y a su sueldo. Su sueldo no va de la misma medida del dólar, entonces ahí es donde tenemos que buscar una media entre el precio de que quiere el propietario y el precio que puede pagar el inquilino. Entonces, bueno, estamos en una tarea diaria de tratar de buscar el precio más conveniente y de mercado para que realmente los inmuebles se puedan alquilar. Muy bien, Fernando, muchísimas gracias por estas consultas. Este es un capítulo que se abre porque, bueno, como bien decías vos, hay que esperar todavía la promulgación. Este es un mensaje para todos aquellos que están ansiosos por tener esta ley vigente. Ojalá que definitivamente funcione y que beneficie al mercado inmobiliario. La crisis habitacional no la deja mucha gente, no hay crédito hipotecario, la única opción para muchos es alquilar. Gracias, Fernando. Gracias. Gracias a usted. Silvina. Hasta luego, Jorge. Gracias.